Compramos y vendemos bolsa plástica, desechables, todo lo que nos encargue en los negocios. Pues ahora ya más o menos contamos por ahí con unos 100 clientes. Bueno, con mi esposa llevamos 12 años viviendo en Unión Libre. Tenemos dos hijos con ella, uno de 12 años y medio y otro de 8 años y medio. Yo decidí ir hasta la 18 con séptima y abrigué y empezamos a consignar. Consignábamos 200 mil pesos mensuales. Me mandaron una carta y por medio de internet también me dijeron que tenía un préstamo por 26 millones de pesos. Pues fue fácil porque igual yo no tenía que ir por allá a nada. Siempre me están llamando, bueno, necesitamos que traiga tales papeles o le salió el préstamo o traiga los papeles para el subsidio. Siempre ellos lo están llamando a uno. Pues me parece que es una oportunidad muy buena para nosotros los que de pronto no tenemos los recursos necesarios para adquirir una vivienda así de contado. Si uno quiere conseguir una vivienda, el fondo le hace más fácil a uno adquirir una vivienda así. La gente que de pronto no conoce me gustaría que fueran y conocieran para que puedan tener también su vivienda, una vivienda digna para vivir con su familia. Por medio del fondo es que gracias a Dios puedo soñar ahora con tener mi propio apartamento o vivienda. Yo veía como tan lejano eso de poder tener una vivienda propia y ahora pues ya es real.